El fallecimiento de mi hija y por lo que estamos pasando en mi familia, el día 2 de agosto me enteró por medio de redes sociales que se había girado una orden de apresión en mi contra y en contra de mi hija el día 31 de enero del presente año. Cabe mencionar que por más de tres veces fui a la Fiscalía de aquí del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada. Son tres puntos que quiero aclarar. El primero es, hablan de una fecha de un 5 de marzo que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix. Totalmente falso, señores. ¿Por qué? Porque el día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalescencia, mi hija estuvo por más de 10 días conmigo. Entonces no sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares. Hablan también sobre una herencia. Yo soy una persona jubilada, pensionada, mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia. Sí hay una demanda de mi esposo y sus hermanos en contra de Gabriela Salcedo Zamora, pero por la custodia de su mamá y de su hermana, lo cual pues también nosotros nos mantuvimos al margen. Otro punto que mencionan es que cuando se comete el asesinato, las personas que lo cometen amenazan y dicen que va de parte de Marta Paola y de María y que si dicen algo van a matar a Gabriela, a sus hijos. Yo digo, no sé qué tanto o cómo ocurrió ni a qué pasos estaba la señora Gabriela, pero yo creo que era entrar en pánico como para ella haber escuchado o un testigo haber escuchado eso. Es totalmente falso, señores, y lo pueden corroborar porque en esa calle de Río Linares hay cámaras donde se puede investigar. Esa información ya la tienen mis abogados para mi defensa. Con relación al feminicidio de mi hija, más de un mes acudimos por más de tres ocasiones a la Fiscalía del Estado presentando pruebas y señalando como autores intelectuales a Andrés Miranda Navarro Elizondo y a Carlos Jólez Sácero Hernández, los cuales habían quedado que les iban a girar orden de presentación. Efectivamente, el día 18 de julio se presenta mi hijo. Días después nos insta la fiscal donde nos da una información y quedó en el acuerdo que nos iba a dar avances de lo que hubo en esa plática con mi hijo y que iban a girar la orden de presentación a Andrea Navarro Elizondo, lo cual no se ha hecho. Para concluir, me parece muy extraño que en dos casos similares, la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de Jalisco actúan de forma diferente. En el caso del feminicidio de mi hija, nos hemos presentado por más de tres veces. Se cateó la casa de mi hija, presentamos pruebas, se presentaron a dos supuestos autores materiales y todavía no se ha girado orden de presentación para Andrea Esmeralda Navarro Elizondo. Y en mi caso, giraron la orden de aprehensión sin haberlo notificado, sin haber presentado oficios, y en mi caso no se gira orden de presentación ni oficios, ni se señalan autores materiales. Extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija. Con tristeza, por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencia, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hacen procesos diferentes. Yo confío en la Fiscalía del Estado de México y en la Fiscalía de Jalisco que hagan las cosas conforme a derecho. Y como lo dije desde un principio, desde pocos días que se cometió el feminicidio de mi hija, quiero justicia para mi hija Paola Salcedo. Te amo.